hola hola mi gente bonita y maravillosa hoy te quiero compartir un ejercicio súper súper encantador y relleno de energía la energía del arcángel rafael y del rayo de luz verde la fuerza de sanación la energía de salud de bienestar la energía del perdón y la liberación entonces vamos a activar esa fuente a través de la respiración consciente en kundalini yoga esta respiración consciente respiración plánica se utiliza para calmar el corazón también nos ajusta ambos hemisferios del cerebro sólo hacemos respiración alterna pero estamos a utilizar la respiración rítmica en la cual en la metafísica se utiliza dependiendo del rayo que quieras canalizar en tu cuerpo en tu vida hoy vamos a utilizar el rayo de luz verde y la divina presencia del yo soy a través de ese rayo verde entonces pueda pedirte que coloques tu mano derecha es muy importante saber otros los beneficios que para eliminar la ansiedad mirar angustias miedos para ajustar y acelerar nuestro metabolismo sentirnos bien ajustar nuestro sistema inmunológico porque hay que recordar de que son nosotros lo que proyectamos que el sistema inmunológico está fuerte y que nos protege yo soy yo soy el sistema inmunológico fuerte yo soy la salud y la vida yo soy la luz la luz que se manifiesta en cada célula de mi cuerpo entonces te voy a invitar a que coloque la mano izquierda en guía mudra importante que la espalda esté recta alineada no estamos acostados ni doblados ni flojera sino activa el pecho saca tu espalda relaja tus hombros mete tu quijada alínea que el tope de tu cabeza esté ajustado con el coxis y viceversa para que los meridianos fluyan con suavidad con fluidez vale la redundancia arriba y abajo abajo y arriba esos son los meridianos y esa serpiente aromecida que suba activando cada uno de los chakras hasta llegar a la corona y salir hacia la fuente del universo entonces ahora sí coloca tu mano derecha en el ombligo es muy importante relajar cualquier tipo de botón cualquier tipo de atadura en la cintura para que el estómago se pueda expandir al inhalar y comprimir al exhalar entonces es inhalando en cuatro tiempos sostengo el aire exhalo en cuatro tiempos sostengo el aire en cuatro inhalo nuevamente en cuatro sostengo el aire en cuatro mentalmente va a ir contando entonces la secuencia es mantener el conteo mentalmente la respiración el movimiento abdominal ya en un momento vas a seguir respirando y sostuviendo sin tener que contar vamos a utilizar esa poderosa afirmación para recibir el rayo verde del arcángel Rafael esa luz verde para sanarnos para liberar tensión malestar y proyectar esa salud para todo el entorno entonces mano derecha en tu estómago cierra tus ojos inhala por la nariz sostén el aire exhala por la nariz sostén el aire inhala por la nariz sostén el aire exhala por la nariz inhala por la nariz exhala por la nariz Siente el movimiento de tu abdomen Inhala Yo soy inhalando el rayo de luz verde Sostén el aire Yo soy sosteniendo el rayo de luz verde Exhala Yo soy expandiendo el rayo de luz verde Sostén el aire Yo soy Emanando el rayo de luz verde Inhala Yo soy el rayo de luz verde Sostén dentro de ti Dentro de cada una de tus células Yo soy el rayo de luz verde Exhala Expande alrededor de tu cuerpo Yo soy expandiendo el rayo de luz verde Sostén el aire Y siente como se suspende Se eleva esa luz verde Continúa Inhala Sostén Exhala Mantén esa vibración Lento y profundo Trata de retener más Y sostener más De liberar más Consciente de tu respiración Consciente de tu sentir Y el enfoque del rayo de luz verde En cada una de tus células Tus articulaciones Tus huesos Yo soy el rayo de luz verde Que sana mi cuerpo Yo soy el rayo de luz verde Que sana a mí Y depura mis pensamientos Yo soy el rayo de luz verde Que sana a mí Que sana mi alma Yo soy el rayo de luz verde Sanando mi cuerpo Yo soy el rayo de luz verde De salud en mi vida Yo soy el rayo de luz verde De bienestar en mi vida Yo soy el rayo de luz verde Que se proyecta en mi hogar En mi lugar de trabajo En todo mi entorno Yo soy el rayo de luz verde Que se expande al planeta Tierra Yo soy la luz y la vida Yo soy el rayo de luz verde Yo soy el rayo de luz verde Yo soy el rayo de luz verde Yo soy la luz y la vida Yo soy el rayo de luz verde Yo soy el rayo de luz verde Sigue esa respiración rítmica Inhala Sostén el aire Exhala Retén sin aire Inhala Continúa allí Sintiendo la divina presencia Yo soy En cada inhalar Y en cada exhalar Sintiendo la frecuencia Y la luz del rayo de luz verde En este momento Muy lentamente Regrésalo aquí Y a la hora Con inmensa gratitud Por la presencia Al alcance de Rafael Damos la palma de las manos Respira Paz Inhala Inhala Paz Una más Inhala Paz Gracias 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 Y mantente con esa frecuencia De salud De bienestar De vida De plenitud Si quieres mantener La frecuencia Del rayo de luz verde Viste el color Es verde Viste el color De sanación Viste el color De la salud Viste el color De la glándula Del timo Y desprende la fuerza Del cuarto chakra Del amor De la compasión Es amor compasivo Y bonito La naturaleza Es verde Y en estos momentos Mira la naturaleza Mírate a ti Dentro Cierra tus ojos Y trasládate En un lugar Mundo a la naturaleza No puedas sentir Salud Bienestar Y vida Recuerda que eres eso Eres lo que respiras Eres lo que vibras A través de un pensamiento Sostenido Sostén la luz La luz De la verdad La luz De la paz La luz Del bienestar La luz en mí Salud Y bendice La hermosa luz Que ahora brilla Aún más en ti Un besito Te abrazo fuerte Y gracias Por orar Con esta frecuencia Bonita